¡Suscríbete! Saluda a los diles. Hoy me acaban de bañar y me dejaron ahí como que todavía no me peinan y eso, pero igual estoy feliz. ¿Ya? ¿Ya saludaste? Mándales sí, abrazos, besos, diles que qué bonito diciembre, que pasen unas bonitas fiestas. Sí, ya, desde ya, tamal, diles por qué. Desde ya vamos a empezar a hablar de cosas navideñas. Como ustedes vieron, pues ya hasta el intro es otro, todo diciembre voy a tener este intro, porque este año voy a hacer la tercera edición de lo que es Vlogmas, o esta es la tercera temporada que Polifacética hace Vlogmas, que eso quiere decir que todos los días de diciembre, hasta el día 25 de diciembre, voy a estar grabando videos, que en esta ocasión no solamente van a ser vlogs, sino que también voy a grabar por ahí algunas protestas, voy a grabar por ahí algunas otras cosas que voy a estar haciendo de activismo. Por cierto, que el día que ustedes están viendo esto es mi cumpleaños, para mí todavía no es, pero entonces también les voy a grabar qué fue lo que hice en mi cumpleaños, qué comí, voy a grabar también un picnic vegano al que voy a ir en Cuernavaca y otras cositas más, entonces estoy muy emocionada que les voy a compartir muchas cosas. Este mes va a salir también ya el video de lo que fue el cubo nacional, el cubo de Anonymous por The Voiceless. Entonces también va a salir este mismo mes el video del huerto y una noticia muy especial es que este año estoy planeando que sea, pues que esté mejor coordinado o que sean más videos que otros años, porque otros años lo que he hecho es que hago tres videos a la semana, pero este año yo creo que voy a tratar de que sean unos cinco videos a la semana, incluso a ver si logro hacer que alguna semana tenga videos diarios, a ver, a ver si lo logro. Digo, para empezar porque todavía tengo trabajo, yo todavía no termino mi trimestre, todavía tengo que entregar avances de tesis doctoral y otras cosas, pero este año tengo la diferencia de que Ufo va a estar ayudando también en la edición, para los que no sepan, Ufo es mi pareja, y entonces él se va a armar algunos videos y pues eso va a estar divertido porque van a tener ahí como que un poco, pues dos formas de ver las cosas que hago, a partir de su cámara y a partir de la mía, y pues bueno, ya veremos cómo va eso avanzando, pero pues va a estar muy chido porque ustedes van a tener más videos que estar observando y pues nos va a encantar que estén interactuando en los comentarios, que los compartan, que nos digan qué más cosas les gustaría hacer, vamos a hacer algunos videos que sean platicando específicamente sobre algún tema, como tipo debate, entonces igual si ustedes tienen como intención de que hablemos de algo específicamente, déjenmelo en los comentarios, y pues igual en los vlogs voy a estar grabando lo que como en un día, y mi intención es pues ya aventarme diciembre también, otra vez todo, no todo, pero buena parte crudivegana, porque pues es como mi más me gusta, es como mejor me siento, es lo más ecológico, ya les he contado de esto en otras ocasiones, pero bueno, el punto es que voy a tratar también de estar lo más crudivegana posible que se pueda, y digo lo más que, porque pues es diciembre y entonces si me ofrecen comer seitan relleno de nueces o yo que sé, seguramente lo voy a comer, pero bueno, el chiste es que pues tengo esto para anunciarles, vamos a tener un mes súper chido en videos, y otra cosa más que quisiera anunciarles es que con Brigada Animal México estamos haciendo una rifa de pinturas, pinturas que hicimos Ufo y yo, Ufo las hizo a carboncillo y yo las hice en pasteles y en cera, en tinta, y son pinturas sobre animales de la ganadería, animales que han muerto por la ganadería, y el chiste es que se van a rifar esta serie, se van a rifar o toda la de Ufo o toda la mía, cada boleto para entrar a la rifa cuesta 50 pesos, y si ustedes participan pues obviamente se pueden ganar toda la serie completa, aquí les voy a dejar las imágenes de todo eso, pero con el dinero recaudado vamos a continuar haciendo brigadas alrededor de toda la República Mexicana, en diferentes pueblos marginados, donde estamos llevando campañas de desparasitación para animales de la calle, y también de gente con escasos recursos que tenga animales, entonces pues si ustedes nos pueden ayudar con todo esto estaría súper chido, y pues a mí me encantaría que alguna de mis pinturas se quedara con ustedes, que más que mi familia de YouTube, entonces bueno pues en eso estamos. Y bueno pues estos fueron todos los anuncios por el día de hoy, espero que les haya gustado saludar al tamalito, estoy segura que al tamalito les gustó saludarlos, a mí me gustó mucho también verlos de nuevo, porque siento que los últimos videos como han sido de las marchas, en realidad no he platicado mucho como a la cámara con ustedes, sino en general así con todo el público que ha visto esos videos, y pues es bonito también así regresar a la gente que ya sé que es parte de esta familia de YouTube, esta gran manada que somos. Y bueno pues yo les deseo que tengan un muy bonito día, y nos estamos viendo mañana, espero que así sea, o si no, pasado mañana. Ah, por cierto, antes de que esto se acabe, ¿ya vieron la nueva imagen? Tenemos nueva imagen, yay, en el canal, en la portada, en todo, ojalá que les guste. Y pues va a haber más sorpresitas en el canal, así que nos estamos viendo pronto, ahora sí ya me voy. Si les gustó este video, si están emocionados por ver el contenido que vamos a crear en diciembre, denle menita arriba a este video, compartanlo, suscríbanse al canal, yo normalmente subo videos cada viernes sobre diferentes temáticas de veganismo, activismo, salud, feminismo, otras cosas más, siempre con mucha, mucho argüente, mucho chisme, lo hacemos divertido para que todos aprendamos, pero nos divirtamos al mismo tiempo, y pues en esta ocasión, este mes, ya verán, tendremos muchos vlogs. Así que nos estaremos viendo pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!